Hoy vamos a hablar de la valladera, en particular del personaje de Solor, un príncipe que aunque parece héroe, en realidad es un poco tóxico. Solor es un príncipe rico, guapo y guerrero que se enamora de Nikia, una bailarina del templo, y le promete amor eterno en el fuego del templo. ¡Cochino, Carmelo Ornaz! ¡Cochino! Pero después va y se compromete con la princesa llamada Gamsati, pero tú dime qué es esto que estaba pensando.